En escena, arriba del escenario son 15 personas, es un número bastante importante para estar arriba del escenario. Estamos hablando de que contamos con las cuerdas de 7 tambores, estamos hablando con 5 bailarinas, después más los 3 personajes típicos de la comparsa, como te decía, Mamá Vieja, Gramillero y Escobero. ¿Verdad? Dentro de eso, el Gramillero hace un poco el rol de guía por todo el espectáculo, acompañado del Escobero, que son los que principalmente utilizan la palabra para que el público vaya viendo lo que nosotros queremos representar. ¿Ustedes cómo están viviendo, Marcelo Martínez, esto de estar muy cerquita del estreno con esta propuesta? Bien, nosotros bien, encantado, loco de la vida, era algo que para nosotros, los muchachos de la cuerda, por lo menos no sabíamos lo que era, yo no por eso no sabía lo que era, que nos dirijan así, está buenísimo porque se aplica un montón de conocimiento, ellos aplican un montón de conocimiento con un orden que está buenísimo. Yo estoy encantado, y los gurises también, estamos todo loco de la vida, el espectáculo está muy bueno, o sea, no es porque está bueno, realmente está bueno, nosotros incluso, una vez, mientras lo vas haciendo, no te das cuenta como es el espectáculo, hubo unas filmaciones que se hizo que después las pudimos ver, está notable, está notable, no es porque los temas en nosotros, a mí me encantó. Así que, recontento, recontento de poder aplicar un poco más la música, estamos haciendo un candome contemporáneo, que es lo que le llaman Tatita, que es el docente nuestro que tuvimos este año, que si Dios queramos seguir con él, está buenísimo, la música sale bien, lleva ensayos, es difícil de hacer, pero sale bien, sale prolijo, hay que seguir ensayando, todavía nos quedan unos ensayos más, estamos ahí, pero estamos recontentos, recontentos, nosotros estamos muy agradecidos con Andrés, la disposición que tienen, bueno, con toda la muchachada, en realidad, pero el venir y trabajar y el compromiso que hay en todos, es revalorable, porque falta poco, es algo nuevo, a veces es difícil, a veces es integrarse algo nuevo, y esa fusión que dice Andrés de que haya actores, de que haya bailarines, de que haya tambores, todos aprendemos, pero todos nos hemos dado cuenta que hemos avanzado pila en poco tiempo, está buenísimo, yo qué sé yo, la verdad, yo estoy encantado, estoy lo que la vida, me encanta lo que estamos haciendo, espero que tenga una buena aceptación en la gente, y bueno, nada, esperar que la gente venga y esperar que no nos ganen los nervios, por lo menos la gente que no hemos tenido, nunca subirnos a estar al frente de la gente, porque hay incluso en unos momentos que estamos muy, muy cerca de la gente, no es lo mismo tocar en la calle, sí, con gente acá, está en la calle, y vas pasando y son dos minutos y seguí, acá es un espectáculo que viene un rato, y estás al lado de la gente, realmente al lado, y bueno, y ahí es el trabajo de Andrés que nos está puliendo y enseñando y mostrando, y una vez se nos da cuenta y te paras así, y cuando querés acordar ya está, y es un trabajo que es importante para él, que nos guíe, porque no te das cuenta, yo te hago desde mi punto así, personal, hay cosas que no, que no te das cuenta realmente arriba de un escenario y poder aprenderlo y entenderlo, lo que ellos quieren, está buenísimo, creo que le hemos agarrado bastante bien el hilo como es, así que nada, re contento, re contento, y bueno, yo estoy deseando que ya llegue el estreno y poder mostrarlo, y bueno, y a ver qué pasa con la gente, a ver si le gusta, que yo creo que sí, pues ya te digo, a mí en lo personal me encantó cómo se está desarrollando esto, y va a estar bueno, y ojalá tenga futuro, y ojalá se puedan seguir haciendo cosas, porque esto realmente marca un precedente en libertad, hasta donde nosotros sabemos, en el interior no se ha hecho nunca, es muy difícil, aparte eso mismo, mezclar teatro, baile y música es difícil, y bueno, no sé, es re contento, re contento. Y invitar para el 16 entonces, ¿no? A toda la gente que quiera acercarse y bueno... El 16 de febrero, como dijo Andrés, viernes y domingos, te vamos a estar acá, no sé bien la hora todavía, pero calculo que será las 9, no sé, se manejará después, no esté de nada, Vanessa, como decía Andrés, un grupo lindo, se formó un grupo muy lindo, la verdad, todos muy comprometidos, contentos, te das cuenta que terminamos de ensayar y siempre hay algo para hablar, para mejorar, para... Entonces bien, contentos, Vanessa, ansiosos, sabiendo que tenemos poco tiempo, pero confiados en el trabajo que estamos haciendo, bárbaro. Vamos a ver cómo sale todo, pero pensamos que bien.